Yo vengo al río desde que tenía 20 días, me traían mis padres, ya hace un montón de años que ando por acá, por el río Santa Lucía. Estamos en Punto Sur, sábado a la noche. Bueno, acá estamos en el departamento de Rocha, Cabo Colonia, el lugar se llama Lodegani. Estamos en Cuñepirú, en el departamento de Ribera, concretamente en lo que está quedando la represa de Cuñepirú. El silencio del lugar no tiene nada que ver con lo que era en 1882 cuando se inauguró esta represa. Soy de Alemania, de visita en Uruguay. Somos de Ribera, es la primera vez que venimos a la represa y esperemos que ustedes también puedan venir a apreciar lo que nosotros estamos viviendo.